¿Qué tal amigos de UCSG Televisión? Sean todos ustedes bienvenidos a su informativo Agenda Universitaria. Como siempre con la mejor información de todo lo que se suscita en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Mi nombre es Paula Kuhn y les doy la bienvenida a conocer las actividades de la UCSG. En esta ocasión de comentarles acerca de un nuevo convenio. ¿Queremos saber de qué se trató? A continuación veamos la nota. La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, en colaboración con la Unidad Educativa Particular Católica, María Luisa Luque de Sotomayor, realizaron un convenio macro en cooperación interinstitucional y alianza estratégica entre ambas instituciones. El convenio que se ha hecho con esta prestigiosa institución que a nivel Ecuador es muy prestigiosa, para nosotros es un orgullo y una bendición de Dios formar parte de esta institución, puesto que de ella esperamos el apoyo tanto para nuestros estudiantes como para nuestros docentes, en que cada día sean más calificados y obviamente nuestros estudiantes estén muy preparados para enfrentar los retos que en la sociedad actual espera. El convenio fue presidido por el doctor Walter Mero Ortiz, rector de la UCSG, y la hermana María del Pilar Morales, rectora de la Unidad Educativa María Luisa Luque de Sotomayor, evento que tuvo cabida en el rectorado de la UCSG. En la profesionalización sé que van a avanzar mucho, porque sabemos que esta universidad es muy amplia, es exigente y sacan muy buenos profesionales, y es por eso que muchos jóvenes aspiran a la universidad, pero lamentablemente por situaciones quizá no solamente en el aspecto académico, sino más que todo en el aspecto de preparación, les dificulta un poco, y es por eso que nosotros como institución educativa queremos lo mejor para nuestros estudiantes. El objetivo principal es promover, desarrollar y capacitar al cuerpo docente y alumnado, haciendo énfasis en realizar y culminar la fase estudiantil de tercer nivel. Para Agenda Universitaria, Jordi Salvador. Esta firma de convenio se dio por parte de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, junto a la Unidad Educativa Particular Católica María Luisa Luque de Sotomayor. Como decía la nota, con el propósito y el fin de beneficiar a ambas instituciones, sobre todo de entregar esta capacitación a los docentes, y el incentivar y fomentar dentro del alumnado, el continuar su vida universitaria para formar una carrera dentro de la universidad. Por otro lado, vamos a comentarles, amigos de UCSG Televisión, que se realizó la entrega de reconocimientos a los docentes que participan en los distintos proyectos de vinculación. Veamos. Desde el Vicerrectorado de Vinculación de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, se fomentan los proyectos que unen y aportan a la comunidad. Se realizó la entrega de reconocimientos a docentes que colaboran con las diferentes áreas de intervención del Vicerrectorado de Vinculación. Reconocer las capacidades, reconocer el talento, nos permite también mostrarle a la comunidad universitaria que hay un cuerpo humano docente que está dispuesto a trabajar en beneficio de la universidad, en beneficio de la sociedad. Que esto de la vinculación con la sociedad no es una letra muerta, sino que es una letra activa, que es una letra participante siempre, en la que se involucran los estudiantes, los docentes y las comunidades. Por eso, agradecer una vez más esa gestión de vinculación que se hace desde todas las áreas de intervención y que como siempre les digo y quiero hoy repetirlo una vez más, ese trabajo se hace desde las facultades. Un trabajo de entrega y compromiso en las actividades que se ejecutan. Reconocer las capacidades y el talento del cuerpo docente que está dispuesto a trabajar en beneficio de la sociedad, comprometidos con su entorno. Para Agenda Universitaria, Paula Kuhn. Esta entrega de reconocimiento se hizo a aquellos docentes que aportan con la comunidad universitaria y por supuesto participan de estos proyectos incentivados desde el Vicerrectorado de Vinculación de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Por otro lado, la UCSG a través del Vicerrectorado de Investigación y Posgrado presentó los resultados del proyecto Familias Unidas. Veamos. El Vicerrectorado de Investigación y Posgrado dio a conocer a través de un webinar por Zoom los resultados del proyecto Familias Unidas, estudio en el que participaron más de 200 familias radicadas en el sector del Monte Sinaí. Hemos tenido conversaciones con la Municipalidad de Guayaquil porque está interesada la Municipalidad en hacer un programa preventivo que incorpore estos elementos, digamos, descubiertos y validados. En la conferencia intervinieron distinguidos expositores liderados por la licenciada Ana Quevedo, directora del proyecto, y la licenciada Cecilia Condo Tamayo, investigadora adjunta. La lista de ponentes fue completado por Gilda Valenzuela y Julio Becar, expertos en coordinación de trabajo social. La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, en su misión por la excelencia académica y social, seguirá realizando proyectos que esclarezcan los comportamientos humanos en la región. Informó para Agenda Universitaria, Axel Pérez. Y es así como conocimos los resultados de este proyecto de investigación de la UCSG, acá fomentado desde el Vicerrectorado de Investigación y Posgrado, donde participaron aproximadamente 200 familias. Con esta información, amigos de UCSG Televisión, nos vamos a una breve pausa, pero ya regresamos con más en Agenda Universitaria. ¡Gracias! Amigos de UCSG Televisión, continuamos con más información acá en su informativo Agenda Universitaria. Se realizó la Feria de Estudios Agosto 2022. ¿Queremos conocer más? A continuación, veámoslo en la nota. Las autoridades de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil se reunieron con los decanos y directores de carrera de cada facultad y en el auditorio Dr. Leonidas Ortega Moreira para dar apertura a la planificación de la Feria de Estudios Agosto 2022. Bueno, nos hemos reunido acá para poner en conocimiento de los directivos de las carreras, los decanos de facultades, la programación que va a estar en ejecución a partir de los próximos días con el propósito de realizar nuestra segunda Feria de Estudios UCSG que la llevaremos a cabo el 5 de agosto. En colaboración con instituciones educativas básicas, buscarán establecer conexiones con colegios de provincia, de donde proviene cierta parte de la población estudiantil. Nuestro rector está fomentando la Feria de Estudios. Esta feria es muy importante, ya que aglutina la visita de los colegios a nuestro campus. Los recibimos, pues obviamente, mostrando nuestras diferentes habilidades, nuestras diferentes prácticas, clases, escenarios, con un ambiente muy lúdico, muy festivo, en el que los estudiantes pueden conocer a detalle las diferentes opciones que tienen de carrera dentro de toda la universidad. Su objetivo principal es la exposición y la planificación estructurada de las actividades que se realizarán entre decanos y directores de carrera de cada facultad para promocionar las carreras ofertadas a estudiantes de últimos años de bachillerato. Para Agenda Universitaria, Jordi Salvador. La última Feria de Estudios Los estudiantes que hubo acá en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, sin duda alguna, fue un éxito. Los estudiantes, aspirantes, entrar a la UCSG tuvieron la oportunidad de conocer la oferta académica y las distintas carreras que tiene la UCSG. En esta ocasión, nuestras autoridades se preparan para poder recibir a estos nuevos aspirantes a este nuevo semestre que ya se viene. Próximamente tendremos esta Feria de Estudios en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Por acá me pasaban el dato 5 de agosto para todos aquellos que quieran conocer las instalaciones de nuestra institución. Por otro lado, la carrera de enfermería realizó la imposición de cofias. Veamos los detalles de este día tan especial. La imposición de cofias es uno de los momentos más importantes en la vida de un estudiante de la carrera de enfermería, acto que se realizó en el aula magna en presencia de autoridades, personal docente y familiares de los futuros profesionales. Como para todos, la virtualidad nos cogió de nuevos a todos, pero durante el proceso todos nos adaptamos y pudimos utilizar las herramientas con las cuales nos capacitaron aquí en la universidad, tanto los docentes como los estudiantes. Y tal es así que antes de iniciar el nuevo proceso, ya cuando hubo la modalidad presencial, hicimos una retroalimentación de todo lo que dimos en la virtualidad para que los estudiantes estén preparados para este semestre. Cumpliendo uno de sus mayores sueños, los estudiantes de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil reciben un símbolo de honor, distinción y de responsabilidad, un paso previo a la obtención del título. Se impone la cofia a las mujeres. En el caso de los varones, se coloca una insignia en la Filipina del uniforme. Bueno, ante toda la parte del estudio, es normal. Lo que nos perjudicó fueron las prácticas. Como fue todo virtual, no tuvimos tiempo de hacer prácticas, incluso quisimos hacerlas hasta lo último, pero por un rebrote del COVID. Entonces, simplemente lo hicimos dos semanas. Pero, como bien dicen desde el principio, el 80% es la práctica, el 20% es la teoría. Entonces, de nada vale que esté la teoría si no tienes la práctica. Pero se intenta. Ahora que estamos en el internado, aprendemos. Tratamos de las rotaciones, lo que más pueda ingresar en nosotros. Bueno, pues esta es una carrera, como yo digo, de vocación. Y a futuro, nosotros como futuros profesionales, pues tenemos que asumir la carrera con mucha responsabilidad y, como digo yo, lo humanamente posible. Con las sagradas notas al himno de la enfermería, el conocimiento en mente y con el símbolo de vigilia, vocación y entrega, están listas con el compromiso de cuidar a sus pacientes. En un día bastante especial y con un acto simbólico para los estudiantes en la carrera de enfermería, así recibieron entonces este nuevo logro dentro de su vida profesional. Ahora conozcamos acerca de una nueva firma de convenio en la siguiente nota. La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil se alegra de anunciar la apertura de lazos interinstitucionales con la Universidad del Caribe de la República Dominicana, tras firmar un convenio bilateral que se encamine a impulsar la educación hacia más horizontes del saber a través de intercambios de estudiantes y profesorados. Es un convenio marco institucional entre nuestra universidad y la Universidad del Caribe de República Dominicana. Es un convenio para la formación de nuestros profesores, un convenio de intercambio de estudiantes, de profesores, en beneficio de la cultura, de la academia, de la formación y superación, en base a intercambio de actividades e intereses comunes entre nuestras universidades. Este tipo de convenios lo hacemos con muchas universidades porque es de beneficio para todos los miembros de nuestra universidad. El presente marco de cooperación tuvo la honorable comparecencia de autoridades máximas de la institución caribeña, donde con interés y expectación celebraron este primer acercamiento con nuestra universidad. Bueno, en el día de hoy hemos concluido con la firma de un acuerdo interinstitucional entre la Universidad del Caribe y la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, donde hacemos un compromiso interinstitucional en trabajar juntos en distintas áreas del saber que puedan beneficiar a nuestros estudiantes con buenas prácticas entre nuestras instituciones. La UCSG, en busca de promover nuevas prácticas educativas, continuará reforzando alianzas que posibiliten el desarrollo y comodidad de sus estudiantes, informó para Agenda Universitaria Axel Pérez. Y con esta información, amigos de UCSG Televisión, nos vamos a una breve pausa. Continúen la señal de UCSG Televisión, que ya regresamos. UCSG Televisión, que ya regresamos. Amigos de UCSG Televisión, continuamos en este último bloque de su informativo Agenda Universitaria. En esta ocasión comentándoles acerca de El Libro, una visión histórica 1920-2020, que fue parte de la celebración del centenario de fundación de la Cámara Oficial Española de Comercio. A continuación, conozcamos más detalles. La Cámara Oficial Española de Comercio, fundada en 1920, celebró su centenario de creación con el lanzamiento del libro Una visión histórica 1920-2020, que reúne las vivencias de los viajeros hispanos, geografía, historia, memorias plasmadas en papel por su autor, Dr. Gabriel Roballo. Este es un libro que decidimos hacerlo como una conmemoración, como un reconocimiento a los 100 años de fundación que cumplió la Cámara Oficial Española de Comercio. Cuando nos planteamos cómo podíamos celebrarlo, se nos ocurrió escribir un libro, no bibliográfico, sino un libro que recoja las anécdotas, todos aquellos emprendimientos que los migrantes españoles realizaron y medir ese impacto durante décadas, porque el libro está dividido en décadas, de cómo fue ese impacto dentro de la sociedad, dentro de nuestro país, y cómo la Cámara jugó un papel, un rol importante dentro de la economía del país. La presentación del libro conmemorativo estuvo a cargo del Dr. Aquiles Rigaíle. Sí, sí, es un libro magnífico, maravilloso, que recoge una centuria de actividades de la Cámara Oficial Española de Comercio. Cámara reconocida por el Reino de España, o sea, es oficial, que tiene ya 100 años de haber sido fundada, el año 1920, o sea que hace dos años atrás cumplió 100 años. Y se ha caracterizado por presidentes y empresarios españoles que han dejado mucho lustre y han dado gran prestigio al país y han impulsado la economía en momentos difíciles. Los españoles han estado muy presentes siempre en todas nuestras actividades y han colaborado con el Ecuador en todo cuanto se le ha requerido. Además, como parte de la celebración se entregaron reconocimientos a los socios que han cumplido 10, 20, 30, 40, 50, 55 y 100 años de afiliación. Así también se hizo entrega del PIN por los 100 años a los directores. Un centenario no se cumple todos los días. ¡Felicitamos a la Cámara Oficial Española de Comercio por su historia y prestigio! Para Agenda Universitaria, Paula Kuhn. Un dato interesante es que la celebración tuvo que ser postergada del 2020 al 2022, 2020 año en que la Cámara Oficial Española de Comercio cumplía sus 100 años. Ahora, en este 2022, en la actualidad, ellos finalmente pudieron celebrar estos 100 años y lo hicieron de la mejor manera. También sacaron el libro, Una Visión Histórica 1920-2020, que recoge mucha historia, emotividad y ese día lo pudieron celebrar. A continuación, veamos acerca de la tan tradicional bienvenida de los alumnos de primer ciclo de la carrera de Medicina acá a las instalaciones de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, en colaboración con las autoridades de la Facultad de Ciencias Médicas, realizaron la tradicional bienvenida a los estudiantes de primer ingreso a la carrera de Medicina. El evento estuvo presidido por el doctor José Juvín, decano de la Facultad. Bueno, pues la sensación de satisfacción y de alegría de volver a la presencialidad, la vivimos desde el primer día, se ha contagiado, y esto es a toda la comunidad universitaria. Como usted bien lo menciona, carreras como todas las carreras de las ciencias de la salud necesitan el contacto, no solamente con el docente, sino también luego con el paciente. Así que esta vuelta a la normalidad nos llena de esperanzas, ¿no?, para que el COVID poco a poco quede atrás y poder retomar nuevamente todos los desafíos que implica la educación de Medicina en el siglo XXI. El evento se llevó a cabo en el aula magna de la UCSG, el mismo que contó con la presencialidad de los estudiantes del primer ciclo de la carrera de Medicina. Creo que estábamos todos esperando este momento. El hecho de estar en la universidad no solamente significa prepararlos o capacitarlos en un área específica, también significa que vengan a hacer contactos, establezcan redes que les va a servir para el futuro. Ese contacto era fundamental. La pandemia nos obligó de forma forzada a establecer otros mecanismos, buscar la mejor manera de que puedan seguir aprendiendo, pero evidentemente la presencialidad no puede ser reemplazada. Tuvo como finalidad la incorporación de los futuros doctores de la República del Ecuador. Además, recibieron especificaciones generales y recomendaciones para que su proceso estudiantil sea más ameno. Para Agenda Universitaria, Jordi Salvador. Es realmente impresionante ver la cantidad de aspirantes a este primer ciclo de la carrera de Medicina, ver cómo entran a esta vida universitaria después de haber culminado su colegio y finalmente decidirse por la carrera de Medicina, es entregar su vida a esta vocación por las ciencias de la salud. Entregar su vida también a ayudar a los demás, entrar con toda la ilusión de poder escoger una carrera universitaria y es en la carrera donde vas a pasar los años de tu vida en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Se los recibió con los brazos abiertos, sus autoridades hablaban acerca de este ingreso y este primer pie que ponen dentro de la UCSG, donde sin duda van a tener los mejores años de su vida, van a conocer a las mejores personas y sin duda alguna van a poder desenvolverse como verdaderos profesionales. Hablando acerca de las actividades que realiza la UCSG, también tuvimos la octava ceremonia de graduados de la Maestría de Derecho Constitucional en la Facultad de Jurisprudencia. Veamos. La Facultad de Jurisprudencia se viste de gala al celebrar la octava promoción de graduados de la Maestría en Derecho Constitucional. Evento donde los graduados junto a sus familiares pudieron celebrar una de las últimas experiencias en su carrera universitaria. El proceso ha sido un poquito complicado, pero gracias a Dios se pudo lograr, gracias a la familia, gracias a compañeros, solidariamente nos respaldamos, pero en buen momento también la universidad nos ayudó, en todo sentido, podría decirse, y pudimos terminar esta carrera con mucho gusto. La ceremonia se llevó a cabo también con una Maestría en Derecho Administrativo, acto seguido por discursos de autoridades de la Facultad, reconocimientos a los mejores trabajos de titulación y mejores estudiantes. Bueno, sí, ha sido un poco diferente el proceso, pero siempre satisfactorio, junto con los compañeros de las menciones de Constitucional, Administrativo y Procesal, cada cual ha dado un poco más, ha sido un trabajo arduo para cada uno, pero también el apoyo de las familias, el apoyo de la institución como tal, del cuerpo docente, ha permitido que nosotros podamos obtener el día de hoy el título de Máster o Magíster en Derecho Procesal, Administrativo y Constitucional. No podía faltar para enmarcar este acto tan importante la intervención musical de glorificación a cargo de la docente Astrid Hachin. Reportó para Agenda Universitaria Nicolín Triago. Y con eso, amigos de UCSG Televisión, combinamos informativo Agenda Universitaria. No sin antes agradecerles por su amable sintonía y conocer las actividades de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Mi nombre es Paula Kuhn, continúe en la señal de UCSG Televisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!